y es quien hará la presentación, y el doctor Daniel Isaac Chiquiar, Sikurel, director de Medición Económica. Con ustedes después tendremos un tiempo para una ronda de preguntas y respuestas, más bien dos rondas. Buenos días, sean bienvenidos al Banco de México para la presentación del informe sobre las economías regionales, del reporte sobre las economías regionales correspondiente al tercer trimestre de 2012. Como bien saben, este reporte presenta el análisis que hace el Banco de México sobre la evolución de la actividad económica, la inflación y en particular sobre las expectativas tanto de los consumidores como de un grupo de directivos, de altos directivos de empresa para un horizonte de los siguientes seis y doce meses. Este reporte corresponde, como ya mencionamos, al tercer trimestre y en principio persigue tres objetivos. Uno de ellos es validar la información que tenemos sobre variables que tradicionalmente utilizamos para hacer el análisis con información de tipo cualitativo, que son fuentes nuevas de información que tenemos en este reporte. Otro de los objetivos es identificar posibles cambios de tendencia en la evolución de la actividad económica y tercero es complementar el análisis económico-sectorial desde una perspectiva de las regiones. Así, vamos a proceder, como en ocasiones anteriores, a comentar primero sobre la evolución de la actividad económica, segundo, el desempeño reciente de la inflación y tercero, un poco comentar los diferentes indicadores que están relacionados con las perspectivas de los diferentes grupos y fuentes de información que tenemos respecto a la actividad y la inflación en los siguientes seis y doce meses. Déjenme iniciar con el mensaje principal de la información que tenemos en la parte de actividad económica regional. Principalmente el mensaje es que durante el trimestre del que es objeto este reporte, la actividad económica continuó expandiéndose en las cuatro regiones, sin embargo, en algunos casos comenzó a observarse cierta evidencia de un ligero desaceleramiento en particular. Esto fue más notorio en la región del norte, que es aquella cuya actividad económica tiene una relación más estrecha con el ciclo económico, particularmente en Estados Unidos. Por otra parte, en la región del sur lo que se vio es que esta desaceleración está relacionada más con elementos asociados a la demanda interna. Y finalmente, el tercer comentario es que en las regiones centro y centro-norte todavía no es evidente, estos signos de desaceleración todavía no han sido evidentes como vamos a ver en los siguientes datos. En esta primera gráfica lo que mostramos es este indicador que hemos desarrollado para este reporte, es un indicador que trata de ofrecer información acerca de los cambios de tendencia en las variables, particularmente en la actividad económica, le llamamos índice coincidente regional. Y lo que estamos viendo, mostrando en esta gráfica son las tasas de variación respecto del trimestre anterior. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que tenemos las cuatro regiones en principio, lo que destaca es la tasa de crecimiento en la región del norte es un poco menor que la que habíamos visto en el trimestre anterior, se lo pueden ver en esta barra, siendo este 0.84 menor que el 1.05 en términos de su variación. Como ya mencionaba, esta parte de la desaceleración en el norte está asociada más a la parte de producción industrial en los Estados Unidos. Y el otro elemento que ya también lo había mencionado es en la columna azul, la última columna azul, que es la tasa de expansión en la región del sur, que también resultó ser menor a la observada en el trimestre anterior. Entonces, como mencionaba en un principio, el mensaje principal es que en las cuatro regiones se continúa observando una expansión, esto viene del hecho de que todas estas barras están en terreno positivo, no obstante, tanto en el norte como en el sur, esta expansión fue un poco menos marcada que en el trimestre anterior. Y como mencionaba, en las regiones centro, norte y centro, todavía no se observa este elemento de desaceleración. En la siguiente gráfica nos concentramos la atención en la evolución del sector de manufacturas. Aquí vemos más claro que la desaceleración que hemos visto en el norte proviene principalmente de este sector, lo pueden ver en esta barra amarilla, que es igual menor que la que habíamos tenido en el trimestre anterior. Entre los directivos de empresa consultados, que es información que sirve para complementar y validar los datos que utilizamos para construir estos indicadores, también coincide en el sentido de cierta preocupación por el entorno externo, en particular por la evolución de la actividad industrial en los Estados Unidos, lo cual concuerda con esta ligera desaceleración. Pasando a otro de los sectores sobre los cuales es interesante comentar, es el sector agropecuario. Aquí estamos mostrando la evolución durante el tercer trimestre, comparándola con lo que sucedió en el segundo trimestre, son las tasas de crecimiento en estos sectores. Y lo que estamos viendo es principalmente una caída en la región centro-norte. Esto obedece y no debe ser sorpresa, todos estamos al tanto de lo que sucedió con el episodio de fiebre aviar y el efecto que eso tuvo sobre la producción pecuaria, en particular sobre el huevo, durante el tercer trimestre y en particular en la región de Jalisco, en el estado de Jalisco que se encuentra en la región centro-norte. Entonces, no es de sorprender un poco este comportamiento que se vio marcado y tuvo una diferencia respecto del resto de las regiones. Por otra parte, profundizando en la evolución de los indicadores de las ventas, aquí en esta lámina tenemos del lado izquierdo el seguimiento que hacemos del indicador de ventas al mayoreo y del lado derecho el indicador de ventas al menudeo. Y lo que se puede comenzar a ver es que en la parte de ventas al mayoreo, otra vez, tanto la región del norte como la región del sur, muestran incluso unas pequeñas contracciones en este indicador. Ya en este tercer trimestre parecería que tanto la parte del norte como la parte del sur, las ventas al mayoreo mostraron de manera más clara estos signos de desaceleración. Por otra parte, en la región centro se ve que el crecimiento en las ventas al mayoreo también está mostrando una ligera desaceleración. Habiendo dicho esto acerca de las ventas al mayoreo, lo que vemos en la gráfica al lado derecho en torno a las ventas al menudeo es que todavía no hemos visto disminuciones. Sí vemos esta señal de desaceleración en términos de tasas de crecimiento menores que las que habíamos visto en timetros anteriores, particularmente en la parte del norte. Y, por ejemplo, en la región centro-norte, pues, tasas de crecimiento muy pequeñas. Entonces, con esto y en complemento a la evolución de la actividad económica, la información desde el punto de vista del soporte a la actividad que proviene de la actividad del financiamiento. Aquí tenemos por las tres principales fuentes de recursos de financiamiento para las empresas, que es la parte de recursos propios, proveedores o recursos que provienen de la banca comercial. Lo que vemos es que estos indicadores respecto a si las empresas utilizaron más o menos financiamiento durante el trimestre que se reporta, los resumimos en lo que le llamamos indicadores de difusión, índices de difusión. Estos índices, como hemos recordado y mencionado en otras ocasiones, cuando se encuentra por arriba de la referencia de 50, significa, como le indicamos aquí, que para esta variable en el trimestre referido, la mayor parte de las empresas consultadas reportaron una expansión. Si estos indicadores estuvieran por abajo de esa referencia de 50, significaría que la mayoría reportó una disminución en el uso de este recurso. Y como ven, en la parte de financiamiento, el primer mensaje a esta lámina es que todos los indicadores siguen estando por arriba de 50, tanto la parte de recursos propios, como de proveedores, como de crédito a bancos. No obstante, y eso va de la mano del mensaje original, en el sentido de que la expansión de la actividad económica que vimos durante el semestre, pues viene también de la mano del mayor uso de financiamiento que se observó durante el trimestre. Ahora, la segunda parte del mensaje, en el sentido de que se ha comenzado a observar ciertos signos de desaceleración en la actividad, también se comienza a ver en la parte del financiamiento. Si pueden ver la señal, la intensidad en términos de estos indicadores del segundo al tercer trimestre, pues es un poco menor, sigue estando por arriba de 50, pero en muchas de las regiones y para prácticamente todos estos fuentes de financiamiento están ligeramente por abajo de los valores que habían observado en el periodo anterior. Con esto, déjenme ahora pasar a la segunda sección, que es la descripción y el análisis que hacemos sobre la evolución reciente de la inflación. Aquí permítanme comentar que durante el trimestre que se analiza en las cuatro regiones del país, la inflación general aumentó y se ubicó por encima de la cuota superior del intervalo de variabilidad alrededor de la meta establecida para el indicador nacional. En todos los casos, este desempeño se explica primordialmente por alzas en los precios de los productos agropecuarios, por lo que se considera que el aumento que tuvo la inflación general anual durante el tercer trimestre de 2012 fue de carácter transitorio. Ello se confirmó con el cambio en la tendencia que presentó la inflación en las cuatro regiones a partir de septiembre. Incluso lo vamos a mostrar, vamos a ver que incluso en la región norte, esta volvió a ubicarse por abajo de 4% ya en la primera quincena de noviembre. Para ilustrar estos puntos, aquí tenemos la gráfica que tiene la evolución de la inflación, tanto a nivel nacional, que es la línea negra, como la que se calcula para cada una de las regiones. Lo que pueden ver y estamos remarcando con este círculo, con este óvalo, es que en todos los casos alcanzó la inflación su nivel más alto en el mes de septiembre y a partir de ahí ha venido disminuyendo, incluso como ya mencionaba, la región norte ya ha vuelto a ubicarse por abajo del 4%. Ahora, también hemos señalado que el elemento principal que dio lugar a este incremento en la inflación y que se observó en todas las regiones fue principalmente aumentos de precios de productos agropecuarios. Como saben, el indicador de precios de productos agropecuarios se encuentra dentro del indicador de inflación no subyacente, que es el que mostramos en esta lámina, también para cada una de las regiones. Y aquí pueden ver, primero, que los niveles de inflación no subyacente fueron mucho más altos que los de la inflación general. Y segundo, que el aumento fue pronunciado y se observó en todas las regiones y concentrado principalmente en aumentos de productos que ya se han mencionado en otras ocasiones, que son, en este caso, jitomate, carne de res, pollo y particularmente en el caso del huevo. No obstante, también en este indicador, que es la parte de la inflación no subyacente, se ve que los puntos más altos se alcanzaron alrededor de septiembre y a partir de ahí han venido disminuyendo de manera importante. En complemento al seguimiento de la evolución de la inflación, en esta lámina tenemos el indicador de inflación subyacente, también a nivel nacional y por regiones. Aquí vale la pena mencionar varios aspectos. El primero de ellos es que el indicador de inflación para todas las regiones se mantuvo, como ven en la gráfica del lado izquierdo, por abajo del 4%. Es decir, la inflación subyacente no rebasó este límite superior del intervalo de variabilidad. No obstante, también tuvo una forma en la que tuvo un incremento y a partir de agosto, en el caso de la subyacente, fue cuando se comenzó a observar una disminución. Esta disminución ha venido de la mano de que el indicador de inflación de mercancía, de subyacente de mercancías, que los dos componentes de la subyacente, que son la parte de mercancías y la parte de servicios, en el caso de mercancías, se ha estabilizado este incremento que se había observado y por otro lado, en la parte de servicios, que como saben, el indicador de inflación subyacente de servicios es el que mejor refleja las condiciones domésticas que afectan a la inflación. Este indicador de servicios ha continuado mostrando una trayectoria a la baja y ubicándose incluso en niveles muy cerca de 2%, dependiendo un poco de la región, pero en general son niveles muy cercanos al 2%. Habiendo comentado la evolución de la actividad y la evolución reciente de la inflación, déjenme pasar a la parte prospectiva de este reporte. en particular, como saben, una de las fuentes de información a las que recurrimos es un grupo de cerca de 500 directivos de empresas y que son representativos y conocen la situación económica de la región en la que ellos se desempeñan y de conversaciones y entrevistas que tenemos cada tres meses con ellos, obtenemos mucha información que tratamos de resumir en diversos indicadores que los vamos a mostrar a continuación, pero en principio, diría o adelantando un poco los resultados es que de la opinión que recibimos de ellos y de otra fuente de información que son las diferentes encuestas que tenemos a empresas, por ejemplo, del sector manufacturero, es que se perciben estos empresarios que la directiva de empresas que la demanda por sus bienes y servicios continuará expandiéndose, aunque es previsible que ello ocurra en un entorno de menor crecimiento global. Y entre los riesgos que han señalado para las perspectivas económicas de su región en particular, señalan dos tipos de riesgos, unos de carácter externo y al respecto mencionan principalmente como un riesgo la evolución de la economía mundial y segundo, entre los riesgos internos mencionaron el efecto que sobre el gasto en infraestructura de su región podría tener la situación de las finanzas públicas de algunos estados y municipios. Con respecto a la inflación, los directivos de empresas consultados señalaron que anticipan menores niveles de inflación en un horizonte de los siguientes seis y doce meses. Ahora déjenme elaborar en estos argumentos con base en los indicadores que tradicionalmente les hemos venido mostrando. En la gráfica al lado izquierdo tenemos otra vez un índice de difusión que se calcula a partir de las respuestas que obtenemos de una muestra de cerca de 600 empresas del sector manufacturero. En general este indicador de pedidos manufactureros busca ver si se prevé que en el siguiente trimestre si estas empresas consultadas prevén que en el siguiente trimestre vaya a haber una expansión para su actividad o para los pedidos que están recibiendo en base a los pedidos que están recibiendo y lo que vemos es que en todas las regiones el indicador sigue siendo por arriba sigue estando por arriba de la referencia de 50 sugiriendo que anticipan una expansión no obstante ven en algunos casos prácticamente en tres de las regiones se observa que la señal de los indicadores tal vez un poco más débil en el sentido que están en un nivel un poco más abajo que lo que habíamos observado en el trimestre anterior. Por otra parte en una fuente de información paralela y complementaria que son este grupo de directivos de empresas de las entrevistas y de la opinión de las entrevistas de la cual extraemos la opinión de ellos sobre diferentes variables calculamos este índice estos indicadores que están en la gráfica al lado derecho lo que sugieren es que ellos están anticipando que la demanda por sus productos los productos de su empresa continúe expandiéndose en los siguientes trimestres como ven en la gráfica a la derecha todos los indicadores de este para todas las regiones este indicador se encuentra por arriba de la referencia de 50. Otro elemento que es importante destacar se refiere a los planes de inversión aquí la pregunta es la pregunta que se les hace a este grupo de directivos de empresas es si planean incrementar el acervo de capital físico de su empresa en el horizonte de los siguientes 12 meses como ven el indicador resulta en todos los casos para todas las regiones por arriba de 50 y un poco lo que extraemos de ciertos comentarios ciertas menciones a actividades o sectores o industrias en las cuales se podría llevar a cabo este tipo de mayores inversiones pues destaca la parte automotriz en la región de menciones de estos directivos a que mayores inversiones podrían realizarlas en la parte del sector automotriz para aquellos directivos encuestados de la región del norte en la región centro norte actividades como tipo de turismo y minería en el centro automotriz y productos electrónicos y en el sur en la parte de infraestructura respecto al mercado laboral una de las una parte muy importante de la de la de la conversación con con esta con estos directivos de empresas se refiere a sus perspectivas respecto al mercado laboral entre ellas se les pregunta qué es lo que si consideran que durante el horizonte en el horizonte de 6 y 12 meses anticipan que vayan a contratar más personal lo que sugiere aquí es es que 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 tienen planes para incrementar el personal contratado en sus empresas tanto para los 6 meses por los 6 meses como para los siguientes 12 meses como ven todos los indicadores se encuentran igual arriba de la zona del nivel de 50 sugiriendo una expansión y para tratar de tener información un poco más fina o más detallada respecto de las condiciones en el mercado laboral en parte de esta en esta conversación también se le pregunta a los empresarios si de los planes que tienen para contratar perciben que van a tener dificultad o que va a ser relativamente fácil hacer estas contrataciones del nuevo personal y en general lo que pueden ver es que es una parte muy importante muy pequeña perdón es esta sección que los que mencionaron que la contratación sería difícil son las barras que la última parte de estas barras que está indicada con líneas horizontales y lo que se ve es que es una parte muy pequeña de los empresarios de los que está pensando que pueda haber dificultades para la contratación lo cual sugiere que no se anticipan presiones en el mercado laboral ahora otra parte muy importante de la información es las expectativas de este grupo de directivos de empresas respecto a la evolución de la inflación en los siguientes seis y doce meses en esta gráfica tenemos la información respecto a tres variables la expectativa de respecto a tres variables para los siguientes seis meses la primera de ellas es cómo perciben ellos que va a ser la inflación del precio de sus insumos es esta gráfica del lado izquierdo y siguen anticipando estos indicadores todos están por abajo de 50 lo cual sugiere que anticipan que la inflación del precio de sus insumos va a ser más baja en el futuro en los siguientes seis meses que lo que hemos visto hasta ahora segundo que la variación o la inflación de los costos salariales también va a ser más baja como le indican las gráficas en el centro y tercero que la inflación es decir que los cambios en sus propios productos en sus precios de venta también van a ser más bajos que lo que hemos visto recientemente como se observa en la gráfica en la tercera gráfica ahora este mismo conjunto de información que en esta lámina se está presentando son las expectativas para un horizonte de seis meses lo mostramos en la siguiente lámina pero para un horizonte de 12 meses en lugar de los seis meses y como pueden ver el mensaje sigue siendo el mismo se anticipan menores niveles de inflación de precios de insumos de costos salariales y de precios de venta no obstante en el margen estos indicadores están más cerca de la línea de 50 que lo que estaban en la lámina anterior que era la referencia a los siguientes seis meses esto es congruente con la transición o con la evolución de la economía el tránsito de la economía a lo largo del ciclo económico y que hemos venido mostrando y señalando en los diferentes informes y comunicaciones del banco ahora otro elemento importante que vale la pena destacar es que como saben en estos reportes hemos venido haciendo un ejercicio sistemático por profundizar en el conocimiento acerca de los determinantes del crecimiento económico regional en esta ocasión se presenta en este reporte un recuadro en el que se describe se analiza un poco el rol del financiamiento en la actividad económica y con particular atención al rol que juega el crédito de proveedores así lo que vamos a mostrar es que en principio este crédito de proveedores juega un papel importante y es un complemento al financiamiento que obtienen las empresas de parte de la banca comercial y que como tal en esta función de complemento que están desempeñando tanto el crédito de proveedores como el crédito de las empresas y otras fuentes de financiamiento también siendo las más importantes las dos primeras han servido para soportar la evolución y apoyar la evolución de la actividad económica déjenme mostrar los resultados principales por supuesto el detalle de todo este ejercicio todo este análisis está en el recuadro del reporte que los invitamos a leer esta primer gráfica lo que muestra es si de este grupo de empresarios reportaron haber tenido acceso al financiamiento durante el último trimestre y como ven la gran mayoría de ellos reportó si haber tenido acceso cerca del 80% más o menos si haber tenido acceso al financiamiento por otro lado en la gráfica del lado derecho tratamos de dar una idea para poner en contexto la importancia de las diferentes fuentes de financiamiento si ven estamos agrupando primero la parte sólida de las barras se refiere del monto de financiamiento recibido por cada una de estas personas consultadas en promedio parecería que es cerca digo en promedio de las regiones parecería que es como alrededor de un tercio algunas regiones un poquito más algunas regiones un poquito menos alrededor de un tercio del financiamiento proviene de sus proveedores que es la parte sólida de estas barras en la gráfica del lado derecho otro tercio más o menos viene de la siguiente bloque en estas barras que es este que es lo que viene de la parte de la banca del financiamiento de los recursos que viene de la banca comercial entonces a grandes rasgos es un tercio del financiamiento parece que está siendo obtenido por estas empresarios del crédito que reciben sus proveedores otro tercio lo obtienen de la parte de la banca y otro tercio está dividido en otras fuentes de financiamiento que son arrendadoras oficinas matriz o incluso la emisión de deuda y profundizando un poco más en el rol del crédito de los proveedores déjenme mostrar esta siguiente gráfica en la que tenemos la gráfica anterior le habíamos mostrado de estos empresarios cuántos habían tenido acceso al financiamiento y veíamos que era cerca del 80% ahora es cuántos de ellos cuántas de estas empresas a su vez otorgan crédito a sus clientes es decir están otorgando crédito crédito a clientes que el cliente lo interpretaría o lo documentaría como un crédito de proveedores aquí vemos que es más considerablemente más de la mitad incluso un número cerca de los 60 alrededor como del 60% de las empresas de empresarios mencionaron otorgar crédito a sus clientes una pregunta un poco más detallada respecto a los recursos de dónde sacan los recursos para dar ese financiamiento a sus clientes y la vemos reportada en la gráfica del centro aquí tenemos lo que reportaron respecto a tres fuentes de financiamiento una es si fueron recursos propios de la empresa y que con esos recursos otorgaron financiamiento a sus clientes o que utilizaron fuentes de financiamiento externas a la empresa y con esos recursos dieron financiamiento a sus clientes y como ven en general son más los recursos propios que utilizaron para que los de fuentes externas que otorgaron para dar financiamiento no obstante parece haber una diferencia parece que las barras de color amarillo que es la región del norte parecería tener una mayor importancia en las fuentes propias para dar financiamiento que las fuentes externas y por otro lado en las regiones centro y sur parecería ser un poco menos intensa esa diferencia y para profundizar un poco más en la tercera gráfica en el lado derecho lo que mostramos es de las empresas de los recursos que vienen de fuentes externas es decir de esta categoría es de dónde provienen de dónde provienen estos recursos y aquí como pueden ver es la barra de color sólida es la más importante es la que se refiere a banca comercial lo que sugiere es que parte del crédito que muchas de estas empresas reciben que viene que reciben de la banca comercial ellos utilizan esos recursos a su vez para poder otorgar crédito provador y esto un poco lo que muestra y destaca es este papel complementario entre el rol del crédito bancario y el crédito de proveedores y que ha tenido una labor importante en el apoyo a la evolución de la actividad económica con esto déjenme terminar y a manera de resumen destacar los elementos que consideramos más importantes de este reporte primero durante el tercer trimestre de 2012 la actividad económica en las cuatro regiones del país continuó expandiéndose no obstante se observaron indicios de desaceleración en el crecimiento en el ritmo de crecimiento económico en las regiones norte y sur segundo la inflación general anual en todas las regiones del país presentó a partir de septiembre de 2012 un cambio de tendencia ello revirtió parte del aumento transitorio que exhibió la inflación general anual durante el tercer trimestre tercero los directivos empresariales entrevistados por el banco de méxico entre septiembre y octubre de 2012 consideraron que la actividad económica continuará expandiéndose en los siguientes seis y doce meses aunque es previsible que el ritmo de expansión se modere cuarto sobre los riesgos que podrían afectar a la expansión anticipada la mayoría de los directivos que fueron entrevistados mencionaron un entorno con crecimiento económico mundial más débil en cuanto a los riesgos de carácter externo y el efecto que sobre el gasto en infraestructura en su región podría tener la situación de las finanzas públicas de algunos estados y municipios en cuanto a los riesgos internos y quinto punto las expectativas de inflación de la mayoría de los directivos de empresas consultadas indican que estos anticipan menores niveles incrementos incrementos en los próximos 6 y 12 meses tanto en los precios de sus insumos y costos salariales como en los precios de venta de los bienes y servicios que producen y estos serían los mensajes principales si tuvieran alguna pregunta estaríamos a sus órdenes para contestar Muy bien como en otras ocasiones tendremos dos rondas de tres preguntas es decir si se hacen tres preguntas las contestar doctor Torres y si hay algunas preguntas más tendremos una siguiente ronda aquí por favor si pueden decir el nombre su nombre y del medio que vienen y en la medida de lo posible ceñirnos al tema de las economías regionales y en otros temas gracias Muchas gracias mi nombre es Agustín Rodríguez de TV Azteca me gustaría preguntarte si en este estudio se contempla muchos analistas ven el riesgo del precipicio fiscal de los Estados Unidos este ya está contemplado en los riesgos que nos mencionan como los riesgos que contemplan estos analistas gracias y cuál podría ser la profundidad en caso que se tomara una mala decisión en diciembre próximo gracias de la agencia de la agencia Rodríguez quería preguntarles desde cuándo se nota este tren de desaceleración en la región del norte y por qué si solamente tiene a ver con los Estados Unidos o si hay otros factores y una segunda pregunta cuando estaban preguntando a las empresas sobre el mercado laboral alguien mencionó la reforma laboral o fue todavía muy temprano para eso parece que nada más tenemos esas dos preguntas muchas gracias por las preguntas en relación a la pregunta del riesgo del precipicio fiscal es precisamente esa es una de las preocupaciones que percibimos que ha sido mencionada en esta ocasión y no sólo en esta ocasión sino también en trimestres anteriores por este grupo de empresarios a los que hemos venido consultando ya de manera recurrente su preocupación por la evolución del entorno externo tendría yo diría dos elementos uno de ellos que recientemente se han intensificado las menciones a este elemento es exactamente el riesgo del ajuste fiscal la incertidumbre que se ha venido generando por la posibilidad de un ajuste fiscal en Estados Unidos que pueda ser importante el comentario coincide exactamente con la preocupación que gran parte de los empresarios nos han hecho saber que la actividad en su industria en su sector pudiera verse afectada si eso sucediera en el entorno económico mundial y esto es un poco más claro en la región del norte que tiene una interacción más estrecha con la parte de actividad en Estados Unidos otro elemento que está dentro de esta preocupación por el entorno externo que ya lo hemos captado y lo hemos reportado a su vez es la situación por la que atraviesa la economía de la zona del euro que también es un elemento que ha estado presente ya por muchos meses y que ha sido mencionado por este grupo de directivos y con respecto a la segunda a la segunda pregunta la región norte no sé si recuerdan en algunos otros de los reportes regionales hemos mostrado que la región norte siendo la que tiene una relación más estrecha con la actividad industrial en Estados Unidos por ejemplo en el episodio anterior de desaceleración económica en los años 2008-2009 fue la región que primero se vio afectada en términos de en el tiempo en la primera en la que se nota esta desaceleración y a su vez también es la primera en la que se notó una mejora una vez que hubo esta recuperación en los años previos ahora lo que estamos viendo es que en este trimestre se comienza a ver los señales de desaceleración a nivel del indicador de toda la región en la parte del norte y pues pensaríamos que esto está dentro del la relación natural y histórica o estadística que hemos visto en términos del tiempo que tarda en notarse la desaceleración en la parte de industria en Estados Unidos y cuánto tiempo después se observa en la región norte y tiempo después se comienza a observar en las diferentes regiones del país principalmente esto está relacionado con la parte como ya decía la actividad manufacturera y una uno de los elementos importantes es que pudiera o mencionado más bien como un elemento al cual hay que estar atentos es la evolución que puede tener el sector automotriz no obstante algo que pudiera compensar en parte eso son las opiniones favorables respecto a mayores proyectos de inversión en ese sector y particularmente en esa región y la segunda pregunta en torno al mercado laboral las entrevistas se realizaron con este grupo de empresarios a finales de septiembre y principios de perdón se realizaron antes de que estuviera aprobada lo que hoy conocemos como la reforma laboral esto no significa que bueno por definición no tuvimos una opinión concreta de ello respecto al exactamente los detalles de cómo de lo que se aprobó en la reforma laboral pero lo que sí podemos decir es que en reportes anteriores hemos presentado igual un ejercicio con un detalle en recuadros sobre la opinión de este grupo de directivos respecto a reformas que eran importantes atender en los siguientes años para mejorar la capacidad productiva de sus industrias en su región etcétera y siendo el tema laboral uno de los que mencionaban con frecuencia que lo reportamos en reportes anteriores pues eso coincide exactamente con la opinión que ahora ellos han tenido y con las acciones que se han venido tomando y observando en términos de las reformas que van en línea y fortalecen sirven para atender este tipo de preocupaciones en principio ese sería el comentario una pregunta hola buenos días José Manuel Arteaga del Universal dos interrogantes la primera me acuerdo que en el primer reporte que sacaron ustedes de este documento el ámbito que más generaba preocupación era la inseguridad ¿cómo queda en este trimestre ese aspecto de inseguridad en cuanto a lo que la percepción de los empresarios y una segunda al final de su exposición hablaba acerca de preocupación sobre el asunto financiero de los estados en México me gustaría preguntarle ¿qué tipo de preocupación tienen los empresarios sobre esta situación que han presentado algunas entidades federativas que sobre todo se han endeudado y nada más una tercera si me puede recordar ¿qué tipo de empresarios son los que se entrevista para este tipo de encuesta? Gracias Bueno respecto a la primera pregunta perdón no sé si hay alguna otra pregunta para el rondo Sí, gracias ya nada más Alberto Verdusco de Milenio para agregar sobre las preocupaciones internas comentaba el asunto de que también están viendo riesgos sobre el efecto en el gasto de infraestructura si puede detallar más a qué se refiere en este sentido qué es lo que están percibiendo que se va a recortar el gasto en este rubro o por qué esta percepción al riesgo Gracias Ok la primera pregunta en relación al tema de inseguridad como saben este grupo de directivos de empresas al cual se ha venido primero enriqueciendo e incrementando en su cantidad de estas conversaciones respecto a su actividad son en ocasiones son sobre el sector particular en el que ellos se desempeñan sobre la región en la que ellos tienen sus principales actividades y mencionan de manera general y esto no y por eso siempre lo mencionamos de manera cualitativa sin que tengamos la capacidad con la información que tenemos no tenemos la capacidad de tener un indicador cuantitativo lo que sabemos es que hace algunos trimestres en trimestres anteriores uno de los elementos que llamaba la atención porque lo mencionaban muchos de estos empresarios consultados era su preocupación por la afectación que a su actividad económica pudiera tener un deterioro futuro en la inseguridad hoy en día no estamos destacando ese elemento porque el elemento que fue más destacado fue precisamente el de la preocupación por el posible efecto en el gasto en infraestructura como ya comentaban en derivado de la situación de las finanzas públicas locales eso no significa que no haya empresarios que hayan mencionado el tema de la inseguridad si lo sigue mencionando pero no fue el elemento que más destacó y esto nada más para ponerlo en contexto en el reporte pasado igual no mencionamos explícitamente el tema de la inseguridad también hubo una pregunta al respecto porque en ese reporte anterior el elemento que había sido señalado con más frecuencia por este grupo de empresarios consultados había sido la incertidumbre que ellos percibían que había en torno al avance que pudiera haber en las reformas estructurales en el país parecería esto volvió a ser mencionado en esta ocasión pero no con tanta frecuencia como este otro elemento de las finanzas públicas locales entonces el tema de la inseguridad si ha seguido siendo mencionado pero en esta ocasión estamos destacando la mención al segundo elemento y precisamente y combinando las dos preguntas que se refieren al otro al segundo tema déjenme nada más empezar con el grupo de empresarios proviene de la red de los los contactos se han hecho a través de la red de economistas del Banco de México en diferentes ciudades por supuesto incluyendo el centro este grupo de empresarios en principio son personas que conocen sobre su industria y sobre la situación de la economía de su región no solamente en términos de su propia actividad sino también buscamos que tengan una opinión más amplia sobre los diferentes elementos que son importantes para la actividad económica de su industria y de la región en muchos casos tenemos una proporción muy elevada de estas aproximadamente 500 directivos de empresas que consultamos una proporción muy elevada de ellos son incluso dueños de las empresas y otra proporción muy elevada son los directores generales o gerentes generales responsables sobre la actividad de la empresa entonces tienen una visión más amplia sobre esto y en principio el señalamiento que hemos observado que nos han hecho varias veces las actividades que nos han hecho